Me ha quedado un recuerdo muy bonito de aquello, fue una temporada muy buena para el Lugo y para mí también, quedábamos campeones, aunque al final no pudimos subir en el último playoff y la verdad que hice muchos amigos ahí, me divertí mucho jugando, estuve muy a gusto y nada, le deseo mejor al Lugo, pero esta semana está claro que queremos ganar y que sigan ellos bien a partir de la semana que viene. Fue un año muy bueno, fue un año muy bueno, el mejor no lo sé, sí que llevaba unos años que no estaban siendo buenos y fue un punto de impresión para mí, para la confianza, me sentí muy a gusto en el campo y bueno, creo que fue un año muy bueno, me divertí mucho y guardo buen recuerdo. Es un rival complicado, que juega bien el balón, son un equipo que encima es duro, que en casa son muy fuertes y bueno, están con confianza, pero también creo que estamos en un momento bueno nosotros y creo que será difícil para los dos, va a ser un partido igualado y bueno, esperemos que como en Murcia nos saquemos adelante. Soy un jugador grande y al principio de temporada siempre me cuesta un poco, siempre lo digo y bueno, es así, además empecé jugando menos, luego pues ya por la lesión de Quepa, porque bueno, el míster confía en mí, pues empecé a jugar más y creo que también el equipo ha mejorado y cuando el equipo ha mejorado, pues todos parecemos un poquito mejores. Yo me encuentro bien, el hecho de que meta goles o no de más seguido, pues depende también del acierto y también del equipo, como te digo, y bueno, me encuentro muy bien, con muchas ganas de seguir participando y de ayudar al equipo. Conoceis ya a Carlos de Sobra, creo que pues tiene las ideas bastante claras y en ese sentido sigue igual, está claro que hemos mejorado, que el equipo está mucho mejor en cuanto a puntos, en cuanto a juego y a todo y creo que bueno, ahora somos un poquito más optimistas, pero bueno, primero hay que saber que estamos los quintos por la cola, que sacamos cuatro puntos al descenso, hay que salir rápido de ahí, coger a más equipos, meterlos ahí en la pelea por abajo y poquito a poco, bueno, estos dos meses, enero y febrero, yo creo que van a decir mucho en cuanto a objetivos para final de temporada. Pues no lo sé, porque bueno, viendo la clasificación ahora, los cuatro que están abajo, pues bueno, puede preverse un poquito que el Mirandés o el Huesca podrían estar ahí, pero el Racing y el Hercuz nadie os da de candidatos a bajar, pero bueno, ahora están ahí, hay más equipos como el Jerez, el Castilla, bueno, hay equipos que están más metidos, pero yo creo que todavía no, los que van a bajar no son los cuatro que están, yo creo que habrá más gente que se mete a la pelea, pero todavía quedan muchos, esperemos salir pronto de abajo nosotros y lo demás pues ya se verá. Gracias. 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 Gracias.